Alcorja Campesina Pinolera Proletaria, olorosa trigo nuevo ya quebrada Yo te quiero por ser hija de mis brazos Hermanita menor del calabazo Dicen que en el Chile maten, Juan Carmela se murió Los bocoyos siempre cantan donde el campisto cayó Ya viene la fiesta de agosto y a los tiragos están en pie En la baja el gallo giro que a don Casimiro le merqué Alcorja Campesina Pinolera Sos el ver escapulario de mi tierra Cuando vienes del pueblo bien cargada Te pareces a una indica embarazada Alcorja Campesina Proletaria Olorosa trigo nuevo ya quebrada Yo te quiero por ser hija de mis brazos Hermanita menor del calabazo Novia mía es este broche, un regalo para vos Una floreza con coche que corte en la cuesta del collol Yo te ofrezco en esta ronda mi inflamado corazón Que es una alcorja redonda cargadita de ilusión Alcorja Campesina Pinolera Y a la noche Desmuelga sus cortinas En la cañada la tarde se desmaya Y otra vez en pálida neblina Se mejorarla sobre todas colondrinas Peña dorada de las verdes praderas La blanca luna sobre el espacio gira Y está durmiendo en la montaña el viento Y está lleno de amor mi pensamiento Y a la noche Recuerda sus cortinas En la cañada la tarde se desmaya Y otra vez en pálida neblina Se mejorarla sobre todas colondrinas Ven mi tiga Dulce amor mío Esta pasión Que el corazón Que el corazón devora Y ven no teman La noche no se espera Quiero adornarme con su linda cabellera Y a la noche Y a la noche Recuerda sus cortinas En la cañada la tarde se desmaya Y otra vez en pálida neblina Se deben volar Se deben volar las rujetas Las bolondrinas Jarajo Manchopo en el cutachón Que le di el patrón, se ve más fiero de lo que antes era Pero le pasó, que su morena se le fue conmigo Tengo ese enemigo, pero es que yo Tengo más grande el cutanchón Que a mi morena lo aseguró Que al marecarlo yo lo hago mejor Soy granatino Nací en Andáime de zapatones, cabazos y secaites Bajo a la población, no me paro las destinas No me gusta que me digan que yo soy un indio sin educación ¡Ay! ¡Qué espina la que tiene Juan! ¿Por qué no le dan? Una sonrisa como a mi la Luisa me la sabe dar Yo estoy seguro que si a la Luisa le pido algo más Os me lo da Lo que tiene Hay por delante del platanal Un terrenito para sembrar Y hasta se puede conmigo casar Soy granatino Nací en Andáime de zapatones, cabazos y secaites Bajo a la población, no me paro las destinas No me gusta que me digan que yo soy un indio sin educación Soy granatino Nací en Andáime de zapatones, cabazos y secaites Bajo a la población, no me paro las destinas No me gusta que me digan que yo soy un indio sin educación No me gusta que me digan que yo En mi vida con amor Que no pienso nunca en nadie más que en ti Vente, lo ruego, por favor Te adoraré ¿Cómo me falta tu calor? Si un instante separado estoy de ti Vente, lo ruego, por favor Esperándote estoy Solo una vez Platicamos tú y yo Y enamorados quedamos Nunca creímos amarnos al fin Con tanta sinceridad Pero no tardes mucho, por favor Que la vida es de minutos, nada más Y la esperanza de los dos Es la sinceridad Solo una vez Platicamos tú y yo Y enamorados quedamos Y enamorados quedamos Nunca creímos amarnos al fin Con tanta sinceridad Pero no tardes mucho, por favor Que la vida es de minutos, nada más Y la esperanza de los dos Es la sinceridad 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 Que solo pide amor Dormido sobre la arena Bajo un palo de malinche En el río Chinantega Estaba Julián el pinche Tenía el sombrero puesto Y una botella de cuaro Tenía el sombrero puesto Porque estaba emborrachado Como pinolero me dio un gran pesar Al pensar en Julia que esperaba ya Le busqué en las bolsas y no le encontré Más que un cocotillo y un puñito de sal No te escondas mi juana Si te escondes es peor De besarte las ganas Rompe mi corazón El bosque es peligroso Y hay lobos a montón Yo soy un lobo manso Que solo pide amor Al encontrarme perdido En la hacienda No tenía cargadores No tenía cargadores No tenía cargadores Tampoco daba consejos Él decía que por eso Había llegado a viejos Como pinolero Como pinolero yo lo respeté Me quité el sombrero Luego me alejé Salimos con Juana Ya ha punido el sol Hoy tengo de Juana Un hijo varón No te escondas mi juana Si te escondes es peor De besarte las ganas Rompe mi corazón El bosque es peligroso Y hay lobos a montón Yo soy un lobo manso Que solo pide amor Yo soy un lobo manso Que solo pide amor En mi huerta Que tengo el teustepen Pedacito que está de chupete Tengo tres cosas bonitas Que el patrón me regaló Pero yo también tengo otras Que esas él no me las dio Un chanchito Un ternero Un mulito Que pate y muerde Y otra cosa chiquitita Que de tan chiquitita Se pierde Un chanchito Un ternero Un mulito Que pate y muerde Y otra cosa chiquitita Que de tan chiquitita Se pierde Ay negrita Que linda te ve yo Me parecen tus ojos Estrellas Desde que la noche Negras se mira Relampaguear Negrita Ven y conmigo Que yo te tengo que dar Un chanchito Un ternero Un mulito Que pate y muerde Y otra cosa chiquitita Que de tan chiquitita Se pierde Un chanchito Un ternero Un mulito Que pate y muerde Y otra cosa chiquitita Que de tan chiquitita Se pierde Ay mi suegra Se peina y competen Es el plato Es el plato de todo Que usted ve Cuando la veo pasar Hasta gallitas Me dan De seguirla Y ofrecerle Lo que tengo En el corral Un chanchito Un ternero Un mulito Que pate y muerde Y otra cosa chiquitita Que de tan chiquitita Se pierde Un chanchito Un ternero Un mulito Que pate y muerde Y otra cosa chiquitita Que de tan chiquitita Se pierde El chanchito Un ternero Un mulito Que pate y muerde Y otra cosa chiquitita Que de tan chiquitita Se pierde Un chanchito Un ternero Un mulito Que pate y muerde Y otra cosa chiquitita Que de tan chiquitita Se pierde ¡Gracias! 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 decisión y en las bancas solitarias de aquel parque cantelaria y vale el primer amor que viva Managua que viva Managua que surja de nuevo bajo el ancho cielo su inmenso pulgón que viva Managua mi grito es sincero para el pueblo heroico que ha caído estoy volviendo hacia el sol No hay Managua que no añore y sin pena alguna llore su querida capital francamente da cabanga el olor de la fritanga y el mondongo conosal cierto que la vida es breve más la sopa de los jueves que delicias semanal y la media fabulosa con boquitas primorosas hay donde chico no va que viva Managua que viva Managua que surja de nuevo bajo el ancho cielo su inmenso pulgón que viva Managua mi grito es sincero mi grito es sincero para el pueblo heroico que ha caído estoy mirando hacia el sol mirando hacia el sol y los coyotes cuantas veces contemplé el bochinche y los mesones la canción de los pregones del mercado San Miguel la tortilla con coajada y la rica carne asada frente al propio gran hotel que viva Managua que viva Managua que surja de nuevo bajo el ancho cielo su inmenso pulgón que viva Managua mi grito es sincero para el pueblo heroico que ha caído estoy mirando hacia el sol de la marimba de chavalos de la tirza este tal quincho se la gana a los demás con sus diez años no cumplidos todavía es hombre serio como pocos de su edad mientras su mamá se penqueye en la rebusca quincho se paja como todo un callacán mañana y tarde vende bolis en los buses para que puedan sus hermanos estudiar que viva quincho quincho barrilete era infantil de mi ciudad que vivan todos los chavalos de mi tierra ejemplo vivo de pobreza y dignidad que viva quincho quincho barrilete su nombre no se olvidará porque en las calles plazos parques y barriadas el pueblo lo arrepentirá joaquín carmelo vino a ser solo un membrete que le pusieron en la pila bautismal pero su nombre de combates parrilete le cae al pelo con su personalidad hay en el open vive desde el terremoto hacerle chuzas este quincho es un campeón por un chelindia y un cometa prodigioso para ponerle un telegrama al colochón que viva quincho quincho barrilete era infantil de mi ciudad que iban todos los chavalos de mi tierra ejemplo vivo de pobreza y dignidad que viva quincho quincho barrilete su nombre no se olvidará porque las calles plazas marques y barriadas el pueblo lo arrepentirá el tiempo sigue incontenible su camino y el chavalito y el chavalito que vivía en el open tren no volverá a ponerse más pantalón chingo ni la gorrita con la brisa y la revés un día va a enrollar la cuerda del cometa y muy feliz mirando al sol se marchará enfrentará las realidades de su pueblo y con los pobres por su patria luchará que viva que viva quincho quincho barrilete su nombre su nombre no se olvidará porque las calles plazas marques y barriadas el pueblo lo arrepentirá La 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 la... Porque las calles, plazas, barques y barriadas El pueblo siempre lo repetirá ¡Que viva Quincho Barrilete! ¡Que viva! En Managua hay un lindo paraje que todo es sueño El romántico lago adormece al atardecer Es como un espanto de leyendas unido pequeño Que despierta con luz delusoros al amanecer Rinconcito de los pescadores va a ir escondido Pedacito de tierra olvidada de mi capital Cuantas noches tuve la fortuna de haberme dormido Con las cálidas brisas del claro lago de cristal Barrio de pescadores Río de amores Paisajito pintado en el solotlán Río de amores De mi capital Casitas asomadas a la barranca Que al morirse la tarde sonroja el sol Con las cálidas brisas que se alejan Por la ribera Como quimera Blancas pelas tendidas diciendo adiós Con su rubor Dejando una promesa Dejando una promesa a la que espero Que se alejece Una inmensa lágrima de plata a todo pulgón Que se quiebra en pedazos pluñido Cuando se estremece Con las redes que tiene callado el viejo pescador En la costa En la costa brilas de diamantes Brillan en la arena En el muelle se rompen las olas Con suave rumor Mientras vaga perdido en la noche Como un alma impera La canción del reviro diciendo Su queja de amor Barrio de pescadores Barrio de pescadores Y logadores Yo me doy mi corazón En mi canción Yo